El abordaje de temas como la orientación sexual con un criterio amplio, inclusivo, es una deuda que tenemos los medios de comunicación. Estamos aprendiendo en este transitar y por eso hoy Pantalla Libre invitó al Living a Sheila Bravo. Ella es una alumna trans, está cursando segundo año de enfermería. Gracias por estar acá Sheila, bienvenida. Gracias por invitarme. Te hiciste un huequito porque estabas con exámenes recién. Sí, recién salgo de rendir. Estás con los parciales de segundo año de enfermería. Sí, de segundo año y también finales de primero. ¿Cómo va la carrera? Y hasta ahora voy retomando bien porque había dejado el año pasado porque quedé libre, pero este año voy más embalada, digamos. ¿Siempre supiste que querías estudiar enfermería? Sí, ya desde la secundaria cuando terminé sabía que iba a ingresar a la universidad a estudiar enfermería. ¿Vos desde que empezaste a estudiar enfermería en la Universidad Nacional de Río Cuarto fuiste Sheila Bravo? Sí. Digo, acá en ningún momento se cuestionó tu identidad autopercibida, tu nombre. No, para nada, en absoluto. Ni de parte de mis compañeros, ni de parte de los profesores, de nadie en general en la universidad, sentí discriminación. ¿Y vos venías con una realidad totalmente distinta de la escuela secundaria? Sí, en la escuela secundaria fue muy difícil terminar. Por parte de todos, no por el grupo de mi curso, pero sí por el resto del colegio de los compañeros. Fue bastante complicado. A ver, por tu grupo de pares, no de tus compañeros, quizás porque no te conocían tan de cerca, ¿no? Imagino que eso también, es que el hecho de no conocer, ante la duda ponemos ahí una barrera y da miedo lo desconocido. Pero los docentes también te lo hacían notar. De parte de los profesores en la secundaria no recibí discriminación en ningún momento. Hubo algún episodio donde se me pidió donde yo no fuera maquillada porque podía provocar a los chicos. Me pareció que no provocaba a nadie por maquillarme o hacer lo que yo sentía. Entonces manifesté mi opinión y se respetó. Nunca más me dijeron nada hasta que terminé en la secundaria. Y cuando me entregaron el diploma de sexto año, fue como Jaila Bravo. Fue de alguna manera un puntapié eso. Es todo muy vertiginoso esto, ¿no? Digo, la ley de identidad de género se promulgó en el año 2012. ¿Vos pudiste cambiar tu DNI? ¿Tenés tu DNI con tu nombre? Sí, sí, sí. Fui una de las primeras acá en Río Cuarto cuando salió la ley. Y acá en la universidad fui reconocida como Jaila Bravo antes de la ley del documento. Bueno, eso fue la verdad un punto a favor de la universidad, ¿no? Esto de tener la cabeza y pensar para adelante, justamente, viendo cómo era la realidad de lo que estaba ocurriendo. Porque como vos debe haber un montón de Jailas que les cuesta tanto esto de que se la esté mirando como un igual y sin miedo, que es lo que estábamos diciendo recién. Sí, hay muchas chicas. En realidad el 90% de las chicas trans no ha terminado sus estudios, ni siquiera los primarios. Ahora se lanzó un nuevo plan para la terminalidad educativa. Y hay varias chicas que retomaron los estudios desde la primaria o secundaria para poder terminar. ¿Te sentís de alguna manera privilegiada en ese sentido? Digo, por vos poder ir avanzando en estos proyectos que venís teniendo desde hace muchos años. Puedes ser privilegiada, no sé si sería la palabra ser privilegiada. Pero me pasa que cuando yo estaba en la secundaria, por más que me costara, sabía que lo tenía que terminar. Y no me importaba si al resto, lo que me dijeran, lo que me hicieran. Tuve muchos episodios hasta de violencia, pero sabía que tenía que terminar y lo hice. Tener el DNI con tu nombre, ¿qué significó para vos en este proceso? Y fue algo muy lindo para todas, en realidad. Ser reconocida por el nombre que uno eligió, con el que uno se identifica, fue un gran avance en la ley de identidad de género. Fue un avance y es lo que estamos diciendo nosotros. En cuanto a lo legal, quizás hay muchas condiciones dadas, pero a nivel social todavía nos falta aprender muchísimo. Te invito a que compartamos un videito y después hablamos sobre eso. Bueno. Vamos a ver un video de la Defensoría del Público. Esto es a propósito del tratamiento que damos los medios respecto a la identidad de género. ¿Está bien arrancar la mañana saludando al taxista que me trajo a la radio? ¿Al pibe del delivery que nos dejó el desayuno? ¿A la maestra que ya está en la escuela esperando a sus alumnos? ¿Está bien saludar a la mamá que prepara a su hijo para ir a clase? ¿A la mujer que está limpiando la casa? ¿A los muchachos del taller que les dejé el auto esta mañana? ¿Está bien seguir subidos a esta máquina que no para? ¿O la paramos? ¿O ya paró? ¿Y si de marco continuábamos reproduciendo el mismo discurso estereotipado todos los días sin darnos cuenta? ¿Y si empezamos a reconocernos diferentes? ¿A pensarnos en diversidad? ¿Resignificamos nuestras identidades? ¿Nuestros vínculos? ¿Y hallamos nuevo modo de encontrarnos? ¿Y si no damos cuenta que esto es posible? ¿Qué hacemos? Pensarnos en diversidad, ¿vos crees que es una de las cuentas pendientes que tenemos como sociedad? Sí, todavía en la sociedad ha habido muchos avances, pero todavía queda mucho por hacer en muchos aspectos. La terminalidad educativa, como te dije recién, y cuando nosotros vamos a buscar empleo, jamás se nos da un empleo, a ninguna, por más estudios que tengas. Yo terminé el colegio y nunca me dieron un empleo en ningún lado, ni siquiera para probarme un día a ver mi capacidad de trabajo o las ganas que yo tengo de salir adelante. La sociedad cree que la sexualidad hace la capacidad y no es así. Todas tenemos los mismos derechos porque tenemos las mismas obligaciones. Yo tengo que pagar mis impuestos y mi alquiler todos los meses, pero ninguno me da la oportunidad de poder trabajar y manifestar mis ganas de salir adelante. Y respecto al acceso a la salud, también es un punto complicado ese, ¿no? Sí, estamos pidiendo en el Consejo Deliberante, mediante un proyecto de ley, la salud integral trans, y también se está pidiendo a nivel nacional, para tener acceso a la salud pública. En el hospital, por ejemplo, de Río Cuarto, no hay médicos que traten las siliconas líquidas. Hay chicas que están corriendo riesgo de vida por las siliconas inyectadas en quirófanos clandestinos. Y no tenemos médicos que nos traten aquí en Río Cuarto. Hay que viajar a otros lugares y las chicas trans que no tienen trabajo, no tienen mutual y no tienen cómo solventar los gastos para viajar a otras provincias. Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Se convierte todo en un círculo defectuoso. Una cosa va llevando a la otra y por eso te las termina marginalizando también. O sea, porque terminan ejerciendo actividades que ni siquiera ellas se sienten cómodas haciéndolo. Pero la sociedad no les está dando espacio. Es un espacio merecido, como vos decís. Sheila, vos estás estudiando una carrera universitaria. ¿Cuáles son tus expectativas para cuando seas una profesional? No sé, yo quiero trabajar, recibirme rápido y trabajar en el hospital. Me gusta trabajar con la gente humilde y es lo que me veo haciendo cuando me reciben. Y poder ayudar a las chicas trans que también ingresen a la universidad, que no tengan miedo. Porque las puertas, a mí cuando yo vine a estudiar me dijeron en la escuela de enfermería que las puertas están abiertas para todos los que quieran estudiar. Y yo se lo digo a las chicas trans en general ahora que se animen que vengan y que pongan un poquito de esfuerzo para poder obtener un título y ser profesionales también. ¿Tuviste oportunidad de ejercer alguna práctica de la carrera? Sí, sí. De primer año tengo prácticas hechas en el hospital. ¿Cómo fue la experiencia de las prácticas? Fue hermoso. Fue hermoso. Yo antes de ingresar a las prácticas manifesté en mis directivos que tenía miedo por el rechazo de algún paciente que no quisiera que yo lo tocara, que no se dejara atender. Pero no, fue todo lo contrario. Hasta los pacientes se encariñaban tanto que después fuera del horario de clases me contrataban para que cuidara a sus familiares. Fue hermoso la práctica. No nos quería terminar más. Bueno, y sin dudas esas experiencias te van motivando también. Porque de alguna manera vos misma vas rompiendo con esta barrera que te va poniendo la sociedad de esto de la exclusión, de mirar para el costado, de invisibilizarlas. ¿No? Bueno, estas experiencias que vas teniendo te va sumando fuerza para seguir en esta lucha. Sí, totalmente. Y de parte de mis profesores también de la escuela de enfermería que están constantemente viendo si rendí, si no rendí. Están pendientes y de alguna manera exigiéndome, pero bien, ¿no? Que rinda y que salga adelante porque quieren que me reciba también. Muchas gracias, Jaira, por tu presencia. Gracias por tu testimonio. Que es valiente, que es duro, pero que nos sirve para que como sociedad vayamos aprendiendo entre todos. Gracias, Jaira. Gracias y muchos éxitos. Gracias. Estuvimos hablando de identidad de género en pantalla libre. Es un tema que tenemos que abordar los medios de comunicación, tenemos que abordar como sociedad, en las familias, que los chicos se informen. Nosotros pretendimos hacer un puntapié inicial, el resto corre por cuenta de todos nosotros. Vamos a ver.